Bueno, la Comisión de Infraestructura y Facilitación Fronteriza ha estado de la licitación de las obras. Aeroporte Internacional, Proyecto del Puente Peatonal, Implementación de una Rutina Efectiva para la Utilización de la Tarjeta Vecinal Fronteriza, Marco Normativo para el Servicio de Taxis y Remises, Compatibilización de Sistemas Informáticos, Colaboración de Cruces de Ambulancia y Servicios de Bomberos en Casos de Emergencia. Y acá yo quiero destacar que hace... habíamos comenzado la administración, llevábamos 6 meses, y tuvimos la peor creciente en los últimos 50 años. Y un día me llaman de Concordia, me reúno con la gente del SECOE, que es nuestra gente que trabaja en la emergencia, y habían venido unidades desde Concordia cargadas con implementos desde pañales, agua mineral y un montón de enseres para ayudar a la gente inundada de Salto, cuando también había inundados en Concordia. En esos momentos uno ahí entiende la solidaridad entre los pueblos, porque nosotros estamos viviendo una emergencia, pero ustedes también están viviendo una emergencia, y sin embargo se acordaron de nosotros. Trabajamos para que esta integración sea realizada desde una perspectiva integral y multidimensional, entendiendo que no solamente debemos contribuir a una agilización de la circulación, de los bienes y de las personas, sino principalmente a un mayor desarrollo de las ciudades de frontera. Y es por eso que hoy vamos a trabajar en múltiples comisiones de desarrollo social, temas de género, de turismo, de deporte, además de los temas de facilitación fronteriza. El tema que hoy nos convoca y nos reúne reviste una particular importancia para la Cancillería y para la agenda bilateral de ambos países. Hoy existe un marcado interés de parte de nuestras autoridades para convertir las zonas de frontera en áreas de cooperación y de oportunidades de desarrollo económico y de integración social y cultural, y somos conscientes de la necesidad de continuar fortaleciendo la nueva agenda estratégica fronteriza. Los comités de integración con la República Argentina constituyen, para nuestro país Uruguay, un instrumento favorable para plantear y discutir aquellas dificultades e inquietudes particulares que afectan el área de nuestra frontera común en un franco intercambio con las autoridades y con la participación de la sociedad civil en su conjunto.